Como la de Perú, dentro de mi silencio, de poder Ya ha pasado tanto tiempo, pues entonces nunca me has dejado Ni te malgaste, te lloré, fue por darte tantas cosas que nunca, nunca había dado Tengo tanto que quisiera compartir, pero a veces no sé qué es lo que hay que hacer Caminando siempre por ningún lugar, mis palabras se repiten sin sentido Pero sé que no soy nadie, sin ti no soy nadie No soy nadie, sin ti no soy nadie Sin ti no soy nadie Tranquilo al pasar un desierto junto de tanta sed Y le diste la promesa que siempre yo te había dado Me olvidaste mal, y yo no te conté Tengo tanto que quisiera compartir, pero a veces no sé qué es lo que hay que hacer Caminando siempre por ningún lugar, mis palabras se repiten sin sentido Pero sé que no soy nadie Pero sé que no soy nadie Sin ti 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 no soy nadie De lo que se olvida